Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Algarín. Un placer saludar a las miles de personas que ya nos conocen y a aquellos que están por conocernos. Quería compartir con ustedes algo muy especial, algo muy bonito que siempre nos pasa. En una ocasión nos preguntaron ¿cuál es la recompensa de nosotros? Y me detuvo a pensar, porque hablan del factor económico, que si viajamos mucho, que si hoteles, que si aquello, mira, la mayor recompensa es esta. Entrar a un sitio donde había personas que no pueden perdonar, salen perdonando. Entrar a un sitio donde hay personas que tenían problemas económicos y de ahí en adelante se levantan en fe, creyendo en que el Señor les ayuda a tener y lograr las metas que se han trazado. Ver como familias que incluso estaban dentro de la misma iglesia, separados, uno por un sitio, otro por otro sitio, y ahí se dan un abrazo y empiezan a caminar como Dios quiere. Ver personas que estaban enfermas y son sanas. Ver personas que se habían alejado un poco de la casa del Padre y en ese momento deciden reconciliarse con el Señor. Todo lo que suceda según el propósito de Dios es la recompensa de nosotros. Y tú puedes decir, ok, entonces ¿cuándo puedo sentir eso? Cuando tengas el corazón de Jesús. En una ocasión le preguntaron a Jesús ¿cuál es el mayor mandamiento? Y el pueblo de Israel tenía 613 leyes? Le decían cómo comer, cómo llevar el sábado, qué no hacer, qué hacer. Y a lo mejor esperaban una respuesta muy profunda de Jesús. Una teología. Y Jesús fue bien sencillo. Le digo, amajar a el Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Cuando tú tienes el corazón de Jesús, las cosas que Jesús quiere son tu recompensa. Cuando tú tienes el corazón de Jesús, amas lo que Él ama y odias lo que Él odia. Cuando tú tienes el corazón de Jesús, no ves, no puedes, es prohibido ver una persona pasando necesidad y no ayudarle. Pero cuando ves algo que le molesta a Jesús, también te molesta a ti. Como otro secreto que tú puedas decir, tengo el corazón de Jesús, tengo dudas, quiero agradar a Dios, pero hay cosas como que no las empato bien. Cuando tú te acuestas en la noche y aquellos que son casados o el soltero, ¿en qué tú piensas? ¿En la casa que tú necesitas? ¿En aquello que quieres lograr? ¿O piensas en evangelizar la gente y llegar a aquellos que no conocen al Señor? Alimentar el que nos viene al Señor. Si tú piensas en lograr lo que quiere el Señor que le dijo a aquellos discípulos en Mateo 28, lo de la gran comisión, tú tienes el corazón de Jesús. En toda esta trayectoria que llevo, soy manejador de varios adoradores, varios escritores de libros, pero pertenezco y soy parte de la plataforma ministerial del adorador y pastora argentino Sergio Juan. El Señor nos ha dado una experiencia gloriosa, una cosa majestuosa y nos ha podido abrir esas puertas. ¿Para qué? Para llevar su palabra y llevar su depósito. ¿Qué depósito? Lo que te estoy contando a continuación. El ambiente de gloria en una adoración. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos volvemos adictos a su presencia? ¿Cómo es que si vamos, estamos todos un fin de semana recibiendo ese ambiente de gloria y ya tú dices, wow, llegó el lunes, no tenemos presentaciones, el martes necesitamos volver otra vez a sentir esa esencia. Obviamente tú puedes decir la prueba. Entonces, si no hay presentaciones, ellos no sienten a Dios. No, nosotros entonces tenemos nuestro altar privado y empezamos a buscarle su presencia. Pero obviamente, lo que queremos también es cuál recompensa. Que las almas sean libres, que las almas sean sanas, que reciban, que reciban de lo que el Señor le ha puesto en este ministerio. Así que, con este consejo los dejamos. No solamente los bendecimos, sino que este ministerio de Sergio Paul celebra tu vida. Bendiciones.